La tercera posición la tiene por dentro. El cuarto lugar es para Silver Oak. El quinto de Papá Zulum. Mermelada está sexto Cañobanda. Séptimo, octavo cartógrafo. Cerrando la marcha está el acorazado. Pasando el poste de los 800 metros. Conquistadora. Ahora está al frente dominando por un cuerpo adentro. Ataca Channeler Woods desde la segunda posición a cuerpo y medio en el tercero. Hay una fuerte batalla entre Silver Oak. Entre ejemplares también ataca Mermelada. Y por fuera Cañobanda faltando 500 metros para el final. Silver Oak al frente dominando la carrera por cuerpo y medio. Cañobanda por fuera en el segundo. Entrando a la recta de las decisiones. Channeler Woods sigue dominando la carrera por cuatro cuerpos y medio. Cañobanda está en el segundo lugar. El tercero lo tiene. Conquistador faltando 150 metros para el final. Channeler Woods con el poderoso Jason Hernández. Está firme hacia la victoria. Y es el ganador del tercer trofeo. Orientación deportiva. Channeler Woods ganó por cinco cuerpos segundo para Cañobanda. Luego están en llegada cerrada Mermelada y Conquistador. Silver Oak quinto sexto. Bruce Jr. Luego el acorazado Papá Zulun cerrando el grupo. Cartógrafo. Victoria para Channeler Woods con Jason Hernández en la silla. Triunfo en el tercer trofeo. Orientación deportiva. Para el ejemplar Channeler Woods. Número uno. Júpilo del Wallace Table. Entrenado por Héctor Bretón que sigue ardiendo. Y Jason Hernández. Ni se diga. 1-13-1. Tiempo final en esta cuarta carrera de la tarde. El tercer trofeo. Orientación deportiva. Con el triunfo fácil para Channeler Woods. Que no tuvo inconvenientes. Al salir de esa posición número uno. Cerró de favorito. En proporción de dos por uno. Su pago será 60 pesos. Cuando la carrera se declare oficial. El círculo de ganadores del hipódromo quinto centenario. Para llevar a cabo el acto de premiación correspondiente. Al tercer trofeo. Orientación deportiva. Que conduce Manuel Romero el Galán. Bien nutrido el círculo de ganadores. La familia Galán y sus allegados presentes. En esta entrega del tercer trofeo. Del programa Orientación deportiva. Que acaba de conquistar el ejemplar. Charnel Wells. Del establo Wells. Propiedad de Eladio Durán. Como tiene compromisos de trabajo. En la próxima carrera. Vamos a adelantar. A romper el protocolo. Y la señorita Aida Saladín. Hace entrega al jinete Jason Hernández. Quien condujo de manera magistral al ejemplar. Charnel Wells. Ganador del trofeo Orientación deportiva. Señorita Aida haga entrega a Jason. De la placa que le acredita como ganador. Muchas felicidades Jason. Buenas tardes a todas las fanaticadas épicas. Me siento muy contento por estar compartiendo esta carrera tan importante con ustedes. Yo le doy muchas gracias al propietario, a su entrenador. Mucho trabajo para este fruto. Gracias a Dios por este trofeo. Gracias. Gracias. Felicidades Jason. Gran monta. Vamos a continuar y vamos a llamar a la familia Galán. Lucy, Manén, Charlie, Manuel Romero y acompañantes que van a hacer entrega del trofeo que le acredita como ganador. Los representa Carlos Hernández a don Eladio Durán, propietario del ejemplar Charnel Wells. Así es que Miguel Méndez va a tomar la palabra y hará entrega al representante de don Eladio Durán, Carlos Hernández. Buenas tardes, Carlos Hernández. ¿Dónde está? A don Carlos. Le entregamos en nombre de la familia Romero un premio bien ganado. Bendiciones. Sí, muchas gracias. Gracias primero a toda la fanaticada hípica y esto es algo que realmente se merece don Eladio Durán, mi hermano, con quien comparto día a día. Hermano, aquí están los resultados. Y Bretón tiene su gran mérito. Aquí está una muestra de eso. Vamos a llamar a don Radamé Soto, uno de los principales auspiciadores para que este evento sea una realidad. Va a hacer entrega a don Héctor Bretón, que lo acredita como entrenador del ejemplar Charnel Wells, ganador del trofeo Copa Orientación Deportiva. Bretón, muchas felicidades. Es buena ley. Las palabras de don Héctor. Muchas gracias al señor Galán por organizar este trofeo. Quiero agradecer a Dios primeramente, a mis hijos, Eladio Durán, y a mi mentor, Hermán Rojas. Gracias, Hermán. Muy concurrido este círculo de ganadores para este tercer trofeo Orientación Deportiva. Francis Pimentel, un entusiasta ex propietario de ejemplares y una figura, nos visita aquí en el círculo de ganadores y va a hacer entrega a el señor Bretón, que representa Aras del Mar Collection, criador del ejemplar Charnel Wells. Bueno, Héctor Bretón, amigo mío, te entrego esta placa, hermano. Tú sabes que estas son las personas que llevan a los caballos desde que nacen hasta que cumplen dos o tres años y ellos merecen este trofeo en este momento. Felicidades. Muchas gracias, en nombre de Aras del Mar. Vamos de inmediato a llamar a David Cadete, quien es el Grun, pero lo representa William Arias, el doctor Luis Fuentes hace entrega a William Arias, que representa al Grun del ejemplar ganador. William, el Grun es el elemento principal a la hora de definirse la carrera. Yo les deseo mucho éxito y los felicito por la gran carrera que hizo su ejemplar. En nombre de David Cadete, quiero dar gracias a la familia Romero, que de una u otra forma siempre he estado ligado a ella y pertenecí al programa Orientación Deportiva con mi hermano Manuel Romero el Galán. En nombre de David Cadete, Manuel Romero, mi niñito, donde quiera que esté. Recordar que uno de nuestros principales narradores, Robert Sánchez, nació en Orientación Deportiva y ese mérito hay que dárselo a Manuel Romero, quien tiene unas palabras para despedir este acto de premiación. Muchas gracias, Rafael Díaz. Me siento muy contento porque sé que en estos momentos mi papá se siente tranquilo. Un hípico de varilla y cemento. Pero antes de todo, quiero mencionar a Leo Campeón Martínez, a Ramón Antonio Soto, a Francis Pimentel, nada más y nada menos que a Radamé Soto y todo lo que me apoyaron por esta actividad. Pero no puedo dejar pasar en alto también a la Comisión Hípica Nacional, que lo entregan Fran Pabonesa y a Radamé Serra, que todo me lo puso en bandera de plata. Y a ti mismo, Rafael Díaz. Muchas gracias. Y la hípica no la para nadie. Bien, de esta forma llegamos al momento final de este acto de premiación. Trofeo Orientación Deportiva. A ustedes continúen con Hípica. Sensacional. Gracias.